Muy buenas. Antes de empezar el vídeo, no olviden suscribirse al canal, darle like y activar la campanita para que te llegue una notificación cuando suba un vídeo. Jorge Luis Pinto renunció a Millonarios. Luego de la prematura eliminación de Millonarios en el Todos contra Todos de la Liga Águila 2, el entrenador Jorge Luis Pinto decidió renunciar al club embajador luego de concluir y haber terminado la participación del elenco albiasul. El Timonel no logró ganar ningún título con el club, pese a hacer una buena campaña en el primer semestre. Pinto llegó hace un año a la institución capitalina con el objetivo de ganar una liga y clasificar a la Copa Libertadores de 2020. El primer objetivo lo tuvo cerca en el primer semestre del año, pero cayó eliminado ante el América en condición de local. En esta liga Millonarios arrancó bien, y al sumar 27 puntos a falta de 6 fechas para iniciar los cuadrangulares, el equipo bajó su rendimiento y terminó sin opciones de entrar a las finales. Quiero informar a la opinión pública, a la hinchada de Millonarios y a los medios de comunicación que he presentado a la junta directiva del club mi renuncia como director técnico del equipo. Mi aprecio y admiración siempre por esta gran institución, escribió el entrenador en su cuenta oficial de Twitter. Pinto ha dirigido en dos oportunidades al club embajador y en ninguna de ellas pudo conquistar el tan anhelado título, muy a pesar de haber tenido equipos protagonistas en el fútbol colombiano. Al final sus dirigidos bajaban su rendimiento deportivo. Con Millonarios, hizo 78 puntos en 46 partidos jugados durante el año y una diferencia de gol de 14 goles. En la primera parte del año sumó 50 puntos y no fue campeón, y al quedar eliminado en este semestre el equipo dio ventaja para que los demás clubes que pelean por un cupo a la Copa Libertadores se puedan meter en la disputa y logre alcanzar y pasar al conjunto embajador. Por el momento, Millonarios no ha informado nada respecto a quien será el nuevo técnico. Varios son los rumores al respecto y suenan entrenadores de la talla de Alberto Gamero, Hernán Torres y otros de categoría internacional. No olviden suscribirse. Gracias por ver el video.